¿Querés invertir y no tenés mucho conocimiento? Este video es para vos. Buenas, buenas para todos. Bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a ver si convienen o no los fondos comunes de inversión de Bruank. Así que si te interesa, quédate en el video. Si sos una persona que no tiene tiempo, no sabe mucho sobre inversiones, no se quiere meter o simplemente tiene un trabajo paralelo que le tiene que dedicar su tiempo, quiere empezar a invertir un dinero que le sobra mes a mes de su trabajo común, tradicional, de su día a día, pero no entiende mucho sobre inversiones, este video realmente te va a servir un montón para poder entender si es buena opción o no invertir en los fondos comunes de inversión de Bruank. Pero esta vez vamos a hablar sin tecnicismos de una forma muy sencilla que creo que me caracterizo por eso para que todos me puedan entender. ¿Qué es Bruank? Es un banco virtual. O sea, como puede ser el Galicia, el BBVA, que son bancos de toda la vida que vos podés ir a la sucursal, bueno, en este caso no tiene sucursal, es un banco virtual, solamente funciona a través de la aplicación digital. Básicamente no hay un lugar donde nosotros podamos ir a una ventanilla, por ejemplo, a sacar plata como, por ejemplo, en otros bancos, ¿no? En los bancos tradicionales. ¿Qué tiene Brubank de bueno? Bueno, Brubank se caracterizó siempre por ser un banco que no cobraba comisiones, que tiene una tarjeta de débito Visa que nos sirve para pagar algunos servicios como Netflix, Spotify y demás. O sea, tiene un uso que realmente está bueno. Y en los últimos meses sumaron los fondos comunes de inversión. ¿Y qué pasó? Mucha gente de a pie, mucha gente que no sabe de inversiones, no tiene idea sobre inversiones, nunca entró, por ejemplo, a un broker de bolsa o a un exchange, se encontró con que tenía la opción de invertir ese dinero que le quedaba todos los meses de su salario y quiere aprender cómo invertirlos correctamente. Y entonces aparece acá, joven inversor, que te va a explicar de una forma fácil, sencilla, y para todos los públicos, si invertir en estos fondos comunes de inversión que se llaman la manzana o tienen nombres de recetas, ¿realmente sirven o no? Mi trabajo es el mercado financiero, me dedico a mis inversiones y la verdad es que me veo en la obligación un poco de dar esta información. Pero bueno, quiero que sepan que no soy asesor financiero. O sea, todo lo que voy a hablar es en base a mi experiencia y mi conocimiento de tanto tiempo de estar en el mercado. Y vamos a hablar un poco de qué es un fondo común de inversión, cuánta plata se puede ganar con un fondo común de inversión, y vamos a ver los distintos fondos, a ver cuál es el que más nos conviene. Pero antes, suscríbete al canal. No seas malo, somos 350 y pico mil, así que si aún no te suscribiste, es gratis, acá abajo, a mí me das una mano y somos todos felices y aprendemos de inversiones juntos. Bueno, ¿qué es un fondo común de inversión? Vamos a hablar sencillo como les comenté. Un fondo común de inversión es un instrumento que está obviamente regulado por la Comisión Nacional de Valores, la CNB, y tiene la particularidad que es un instrumento que está administrado por un grupo de personas, por ejemplo, que tienen conocimientos sobre inversiones. Con esos conocimientos lo que hacen es recaudar fondos de los inversores para utilizar ese dinero e invertirlo en instrumentos que ellos crean que son convenientes en ese momento. Básicamente, agarran la plata de la gente, de los inversores, de la gente que quiere invertir dinero, pero no sabe cómo, y lo invierten por ellos. Porque ellos sí saben invertirlo. Ahora, no es que existe un solo fondo común de inversión, un solo ente que agarra toda la plata de las personas y lo invierte en lo que él quiere. No, está todo mucho más segmentado, regulado y de alguna forma hecho para todos los públicos de lo que yo lo acabo de explicar recién. Ahora lo van a entender muchísimo mejor. Y con esto sale la siguiente pregunta. Agustín, ¿cuánto dinero se puede ganar con un fondo común de inversión? Y esto va a depender pura y exclusivamente del fondo común de inversión en el que nosotros estemos invirtiendo. No hay dos, tres fondos de comunidad de inversión. Hay un montón. Hay 50, 100, 150, dependiendo de la plataforma que nosotros nos encontremos. Algunas plataformas tienen más fondos, otras tienen menos fondos disponibles para que nosotros podamos suscribir, porque eso es lo que hacemos. Nosotros no compramos el fondo como, por ejemplo, compramos acciones. Nosotros suscribimos nuestro dinero, suscribimos cuotapartes. Vamos a llamarlo tickets. ¿Quiénes llamarlo? Que nosotros suscribimos para obtener rentabilidades de ese fondo. Y va a depender si el fondo que elegimos es de mayor o de menor riesgo. Los fondos están compuestos por instrumentos. Que estos instrumentos están elegidos por las personas que administran este fondo. Que son las personas que saben invertir y nos van a ayudar a nosotros, inversores que no sabemos invertir, a invertir nuestro dinero. Bueno, vamos a agarrar el teléfono. Yo acá tengo el teléfono, voy a estar compartiéndoles pantalla. Van a ver la pantalla acá a un costado. Y vamos a ver que acá tenemos la parte de inversiones de Brubank. Voy a apretar ahí abajo donde dice empezar a invertir. Y vamos a ver que ahí abajo hay como unas frutas. Es algo medio extraño. Hay una manzana. Eso que es una palta. No veo nada. Son las 2 de la mañana. No tengo otro momento para grabar. Por ahí hay un salero y un picante al final. Raro. Por lo menos raro. Pero bueno, no importa. Está bueno porque ayuda a entender un poco mejor y a concientizar que el mundo de las inversiones es importante para los ahorristas y las personas, los laburantes, básicamente. Los que laburamos todos los días. Basta de plazo fijo y esas cosas. Bien, y acá tenemos por lo que veo. Digo por lo que veo. Yo ya investigué esto pero para darle un poquito de suspenso. Tenemos acá light, moderado, saladito y picante. Básicamente light, moderado serían los fondos más conservadores que básicamente es el mismo. Es este mix de manzana. Después tenemos el saladito que le agrega un par de fondos que estos deben tener más riesgo. Ahora los vamos a analizar juntos. Y por acá tenemos el picante que bueno, el picante le agrega como más picante justamente con instrumentos de mayor riesgo. Que seguramente agregan acciones, agregan algún que otro, capaz, desconozco, derivado. Ahora lo vamos a analizar y vamos a entender cuál es el fondo que más nos conviene a nosotros y al final vamos a hacer una conclusión para ver si son o no una buena inversión para nosotros. Y después por lo que veo ahí arriba, ven que dice recetas y fondos. Imagino que si apretamos fondos efectivamente vamos a tener los distintos fondos que tiene Brewbank para invertir. Esto es un poco más, vamos a llamarlo profesional entre comillas. Los que quizás conocemos un poco más del mercado, ahí tenemos por ejemplo los tiempos de rescate de estos fondos. Ahora vamos a explicar qué es esto, eso que ven a la derecha que dice temas 2, temas 1. Ahora lo vamos a explicar. Pero vamos a tratar de ir rápido, vamos a ir a las recetas, ¿no? ¿Qué es esto de las recetas? Te preguntarás vos. Bueno, esto de las recetas es como un fondo de fondos. ¿Qué acabas de decir Agustín? Yo te lo voy a explicar, no te preocupes. Por ejemplo, si yo me voy al mix de manzana, por ejemplo, vamos a ver qué dice. Bueno, mix de manzana que se creó hace 334 días, tiene 11.383 inversores, más madera la cantidad de inversores que usaron esta receta el último mes. Y básicamente es simplemente el SBSGS Renta Fija, que es un fondo real, es un fondo común de inversión que podemos encontrar realmente en la bolsa. Pero le cambiaron el nombre y le pusieron mix de manzana. Así de sencillo. Entonces, si nosotros apretamos ahí donde dice SBSGS Renta Fija, vamos a poder ver de qué está compuesto el fondo común de inversión. Y ahí abajo vemos el rendimiento de los últimos 12 meses, la espera retirar, o sea, cuánto dinero nosotros tenemos que esperar para tener nuestra plata disponible. Y el riesgo, que es bajo. Fíjense que tenemos bonos soberanos a tasa fija de descuento. Estos son bonos que pagan una tasa fija. Una especie, ponele de plazo fijo, ponele. Nada que ver, pero para que se entienda. Bueno, después plazos fijos, un bono provincial a tasa variable, que va cambiando la tasa. Bonos corporativos, básicamente fondos de empresas, fideicomisos. Bueno, fondos money market. Son todos instrumentos que pagan una renta fija. La verdad, y para ser sencillos, antes de este fondo, prefiero mercado pago, que no tengo fecha de finalización. Y paga más que un 59,7%. Creo que está pagando un 61 y pico. Pero así, todo, si pagase la misma tasa, conviene más mercado pago por una cuestión de liquidez. La rapidez con la que nosotros podemos retirar ese dinero y utilizarlo para ir a tomar un café, por ejemplo, con un amigo. Que no me vendría mal un cafecito, que es horrible. Bueno, y abajo tenemos más detalles como la sociedad depositaria, la sociedad gerente, los honorarios, etcétera, etcétera, etcétera. Que son cosas complejas que no queremos hablar en este video, ¿no? Pero bueno, lo importante es entender el riesgo, que como ven ahí está la manzanita, riesgo bajo. Y entender sobre todo, y lo más importante, los instrumentos en los que invierten. Fíjense que son todos instrumentos de renta fija, que tienen que ver con plazo fijo, fondos money market. Que son fondos que tienen instrumentos como cauciones o cuentas a la vista. Cuentas a la vista, por ejemplo, como mercado pago. Es un ejemplo para que se entienda. Pero son cuentas que tienen mucha liquidez y pagan una renta fija muy chiquita y siempre por debajo de la inflación. Que está también muy atada a la tasa del banco central. Pero bueno, no me quiero meter en cosas complejas. Volvemos para atrás y vamos a ver que por ahí tenemos un boniato argentino. Yo no sé estos nombres que le ponen. Y esto es un poco lo que les decía de fondo de fondos. Fíjense que acá tenemos algo diferente. Este fondo tiene dos fondos adentro. O sea, esta receta, no le vamos a decir fondo porque no es un fondo, es una receta. Tiene dos fondos adentro. Tiene el SBS renta pesos y el SBS retorno total. ¿Sí? Que son los dos que vemos ahí. Uno tiene el 75% y otro el 25%. Básicamente, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos 100.000 pesos en Brubank y utilizamos esta receta, va a invertir un 75% en SBS renta pesos y un 25% en SBS renta total. Perdón, renta total no. Retorno total. Me leí mal. Pero si nosotros entramos al SBS renta pesos, vamos a ver que es de un riesgo medio. En este caso es T más 2. 2 es porque es T más 2. Significa que es hoy más 2 días. O sea, que si yo quiero sacar la plata hoy, T es más 2. O sea, más 2 días. O sea, cuando vos quieras sacar, ese día que vos pusiste quiero sacar la plata, vas a tener que esperar 2 días para tener la plata de vuelta. ¿Se entiende? Fíjense que rindió un 77,3% y vamos a intentar entender qué instrumentos tiene este fondo. Como podemos ver, tenemos ahí bono soberano que ajusta por inflación. Esto probablemente sea un bono SER. ¿Sí? Que son estos bonos que ajustan por inflación. SER, las siglas de coeficiente de estabilización de referencia. Básicamente es un coeficiente que siga la inflación. ¿Para qué no vamos a dar vueltas en algo que no tiene muchas vueltas? Fíjense que tiene casi un 60% del portafolio en bonos o títulos soberanos que ajustan por inflación. Que ajustan por SER o que ajustan por UBA, por ejemplo. Después tenemos más bonos corporativos que ajustan por inflación. Fíjense que está muy vinculado a la inflación. Y justamente como está vinculado a la inflación, sigue a la inflación. Y fíjense que rindió un 77,34% en los últimos 12 meses. Y es de un riesgo medio. Esto ya me empieza a gustar un poco más. Vamos a ver por qué después. Ahora no viene el caso. Y el otro fondo que está más abajo es un fondo que rinde un poco menos. Porque como podemos ver, invierte en bonos corporativos en dólares. Bonos en dólares. Todo que tenga que ver con dólares. Fíjense que en dólar linked. Entonces, invierte un 75% de nuestro dinero en instrumentos vinculados a la inflación. Y un 25% en activos vinculados al tipo de cambio. Esto está bueno. Esto de verdad está bueno. A mí realmente me gusta. Porque estamos diversificados entre tasa de interés y entre dólar. Entre los dos instrumentos que básicamente cuando sube el dólar es porque bajaron la tasa o la tasa no es tan atractiva. Cuando sube la tasa, el dólar se plancha porque la gente va a la tasa y no al dólar. Entonces estamos bien diversificados. Este fondo realmente está receta. Perdón, no es un fondo. Esta receta está buena. Realmente está buena para inversores que quieren empezar a invertir de a poquito su dinero. Porque está bien diversificado el riesgo. El anterior la verdad es que prefiero un mercado pago. Si me lo dejan en los comentarios, si quieren hablamos un poco de mercado pago en otro video. Pero la verdad es que el anterior prefiero un mercado pago que tiene mejor liquidez. Este tiene 48 horas de rescate. Pero está mejor diversificado. Y tiene parte en inflación y parte en dólar. El otro era todo renta fija, simil plazo fijo, simil mercado pago. O sea, la inflación se dispara o el dólar sube de una forma monstruosa. Y nosotros quedamos parados en un fondo que ajusta a tasa fija en pesos. No. Y vamos a ver un picante por ahí de este Hot Tabasco. Bueno. Vamos a apretar acá. Y fíjense que acá tenemos un poco más de picante. Vamos a hacer honor al nombre. Tenemos tres fondos. O sea, esta receta, que recuerden que es como una especie de fondo de fondos. Tiene tres fondos diferentes. SBS Acciones Argentinas. SBS Renta en Pesos. Y SBS GSE Renta Fija. Ahí abajo tenemos un gráfico de torta donde básicamente nos muestra el riesgo alto. Que es el porcentaje más grande, que es el 50%. Que es la parte de SBS Acciones Argentinas. Y como podemos ver, tiene un montón de acciones del panel Merval. Que es el índice argentino, básicamente. Donde tenemos YPF, Pampa Energía, Ternium, TGS, B ahí abajo. Loma Negra, Aluarse, Cepus, Central Puerto, Galicia, TGN, Macro, etc. O sea, básicamente es un fondo de acciones argentinas. Por otro lado, el segundo fondo, lo que tenemos son, creo que es el mismo fondo del anterior. Este que ajusta por inflación. Fíjense que tenemos bonos soberanos que ajustan por inflación, que ajustan por ser. A tasa de descuento, esto es a fija. Corporativos que ajustan por inflación, es el mismo. Es el mismo de antes. Y por último tenemos el de renta fija, que este no me gusta mucho. Pero bueno, le da ese toque más fijo al fondo. O a la receta, más bien dicho. Y dale con el fondo, es una receta. Que está bueno tener. Siempre está bueno que una parte de esta receta tenga un condimento. Qué bien que está quedando esto. Fijo, ¿no? O sea, que no todo dependa de la renta variable. Obviamente esta receta, me imagino por algún lado. Bueno, dice Hot Tabasco y tenía un pimiento por ahí. Es una receta de más alto riesgo que las otras. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos en un 50% de un fondo que invierte solamente en acciones. Y tiene muy poco de lo que es renta fija. Ya sea que ajuste por inflación, por dólar o a tasa fija. El porcentaje más alto es del fondo en que invierte en acciones. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso está bueno poder analizar Japón y aplausos para Brewbank. Porque está muy, pero muy intuitiva esta plataforma. Y casi que no requiere mucha explicación. Con un poco de conocimiento podemos llegar a entenderlo muy, pero muy rápido. Y muy fácil esta plataforma y esta zona de inversiones. Bueno, después tenemos un montón más acá de recetas. Ensalada completa, jalapeños, bonián. Bueno, hay 3 millones de recetas diferentes. La verdad es que con estas primeras 3 son las que yo me quedo. En lo personal, si a mí me preguntan, la mix de manzana no sirve para nada. Perdón, pero es lo que yo pienso. Me parece que antes de mix de manzana es mucho mejor una opción como mercado pago. Que si quieren le podemos dedicar un video y explicar un poco cómo funciona el mercado fondos. Que es el fondo común de inversión que utiliza Mercado Pago. El bonieto argentino me parece que está bueno para aquellas personas que no quieren perder el poder adquisitivo de su dinero. Y está bien diversificado. Tanto en instrumentos que ajustan por inflación. Como en instrumentos que ajustan por tipo de cambio. Como por ejemplo instrumentos Dollar Linked. Que están linkeados. Tienen vinculación con el tipo de cambio. Me parece que eso está bueno. Y por último, el Hot Tabasco. Que invierte en acciones argentinas en mayor porcentaje. Tiene un componente de instrumentos que ajustan por inflación. Y por último, un toquecito, un condimento de renta fija. Me parece que está bien y agrega un toque de estabilidad a esta receta. Por primera vez le digo receta y no fondo. Porque no son fondos, son recetas. Así que si sos una persona que tiene un sobrante dinero y no quiere perder con la inflación. Pero tampoco no quiere tomar un riesgo desmedido. Porque no entiende mucho a inversiones. Y dice, bueno, la verdad es que este dinero lo necesito para el futuro, no ahora. Me parece que este boniato argentino es una muy buena opción. Como les digo, ajusta por inflación y por tipo de cambio. Y por otro lado tenemos el Hot Tabasco. Que este quizás es para personas que dicen, bueno, no, para, para. No es que tengo un dinero separado que no voy a usar ahora, pero lo necesito. Sino que quiero tomar un poco más de riesgo. Quiero empezar de a poquito a meterme en el mundo de las inversiones. Que abajo tenés mi página web www.joveninversor.com Cursos gratis desde cero de la bolsa. Soy una persona del mercado, así que me dedico a la bolsa. Esto es bastante más para principiantes. Pero está buenísimo porque da esas primeras bases a las personas que están entrando. Así que el Hot Tabasco está bueno. Siempre contemplando los riesgos. Recuerden que están invirtiendo en empresas de Argentina que tienen mucha volatilidad. La gente se queja de las criptomonedas. Pero la verdad es que las acciones argentinas tienen una volatilidad bastante grande. Sobre todo en este contexto, ¿no? En contextos de crisis de nuestro país. Así que dicho esto, me parecen una excelente inversión estos fondos de Brubank. Siempre y cuando se adapten a la persona, inviertan con conocimiento, con información. No porque lo vieron en la aplicación o porque un amigo les dijo que le estaba yendo bien con el fondo. Entendamos antes de hacer. Esa es la clave de todo en esta vida. Espero que les haya gustado el video y les haya servido. Si así fue, un me gusta, una campanita, una suscripción. Saben que me ayuda de una forma increíble. A mí, todo lo que sea botoncitos y esas cositas, a mí me encanta. Me suben la moral y me suben las ganas de hacer este tipo de videos. Que yo sé que a ustedes les sirve realmente un montón. Muchísimas gracias por verme y nos estamos viendo en el próximo video. Síganme en Instagram también, que subimos mucha info. No lo dije, pero háganlo. Joven Inversor me busca. Chau, chau. 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 Chau.